Muy buenas a Covellabolzón, bienvenidos un día más a Masia de la Comarca. Hoy debería de haber subido el tutorial de El Señor de los Anillos, la batalla por la Tierra Media 1, el parche 2.22, que realmente no sería un parche, o sea, lo que es, lo que yo tengo preparado, ¿no? Es un launcher que se actualiza solo, que se puede jugar online con amigos, que es como si fuera un launcher, no sé, de Minecraft o cualquier cosa, o sea, puedes agregar a tus amigos, ahí se quedan, os conectáis, le dais, jugáis, o sea, un launcher prácticamente, pero con este juego de El Señor de los Anillos, la batalla por la Tierra Media, y bueno, el tutorial de descarga no lo voy a subir, momentáneamente, porque he estado viendo a youtubers, ¿no?, que suben juegos de El Señor de los Anillos, porque ahora está de moda y ya está, supongo. Decir que a partir de la próxima semana, es decir, no esta semana, no hoy, sino a partir del lunes que viene, subirán contenido de nuevo parche de la batalla por la Tierra Media 1, y me ha llamado la atención, ¿no?, que justo cuando voy a subir el tutorial, lo digo en varios vídeos, que va a ser esta semana, ellos digan eso, para crear contenido, y ellos tienen más suscriptores, es decir, que ellos llegarían a más público, y yo, que soy una persona ambiciosa y que quiero crecer, me veo obligado a no subir eso, porque al final son competencias, y ya no solo es que sea la competencia, es que yo he preparado los archivos para el launcher, para que sea lo más fácil para vosotros, para que contenga el juego, para que solamente le tengáis que dar a siguiente, 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 como en El Señor de los Anillos la conquista, y me ha llevado muchísimo tiempo, yo creo que sería una falta de respeto hacia mi persona también, que ellos aprovechen de mí, y de lo que yo hago, y de mi tiempo para contenido suyo, y que me perjudique a mí, porque al final, muchísima gente, y a mí me ha pasado, por ejemplo, con otro youtuber, que a lo mejor están en una misma serie, todos juntos, y a lo mejor yo veo a uno que está subiendo ese juego, y prefiero verlo a ese, y no al otro, pues entonces, si yo subo eso, y yo estoy subiendo el mismo juego, con la misma versión, el mismo parche, que él, el que tiene más suscriptores, y eso la gente va a preferir, verlo a él, antes que verme a mí, y eso me perjudica, y yo quiero crecer como canal. Tengo pensado, o sea, tengo pensado que lo tengáis, y cómo lo podéis tener, ¿no? Os preguntaréis ahora, ¿vale? Pues directamente me seguís por redes sociales, ya sea en Twitter, más allá de la comarca, y en Instagram, más allá de la comarca, y a partir de ahí, pues nada, me habláis, y yo os mando el link, y cómo, y ya hablo cara a cara con vosotros, por así decirlo, y si por casualidad, la semana que viene, estos youtubers, dicen, o hacen, o suben, este juego, ya sé que ha sido, o seguramente haya sido, porque le haya mandado yo el link, y ya hablo yo, pues personalmente con ellos, y, bueno, pues decirle que me molestaría, y que no me parecería bien. Entonces, nada, simplemente es eso, la noticia es esta, por así decirlo, si le queréis decir noticia, no es un vídeo preparado, por eso tampoco estoy hablando bien, y a lo mejor si repito algunas cosas, bueno, no es un vídeo preparado, no tengo un guión como tal. Tenía el vídeo preparado para hoy a las seis, pero, bueno, esto es lo malo de ver YouTube, ¿no? Y ver la competencia que te enteras de cosas que nos quieren, ¿no? Y al final lo que yo no quiero es que ideas mías y tiempo mío se aprovechen otras personas, ¿no? Como cualquier persona, pues, les molestaría o no querría, ¿no? Y yo, pues, no os quiero ponerme vuestra opinión en los comentarios si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo, el por qué no estáis de acuerdo y el por qué sí, si estáis. Y nada, no es un vídeo en el que estéis muy motivados, porque al final no me gusta que me copien, y que encima lo digan, ya que, no sé, lleva su tiempo, también ser yo youtuber y eso, yo pensaba que no, pero sí, lleva su tiempo, sus horas, y su dedicación, y más si los quiere hacer bien, como yo lo quiero hacer para todos vosotros, para los que me seguís, y intentar llevar la mayor calidad hacia vuestros pantallas, ¿no? O hacia vuestro día a día. Y nada, chicos, lo siento por las molestias, lo siento por no subirlo, pero yo creo que es necesario no hacerlo, ponerme en los comentarios qué opináis, y ya está. Y esperad el tutorial, seguidme en redes sociales, si veo que sois muchos directamente, lo pongo por el Discord, creo un canal de Discord, y ahí os pongo todo con el link y eso, y veo quién se mete en el Discord, que ahí se puede ver. Y nada, lo siento, y muchísimas gracias por el vídeo, por verlo, denle like si le queréis dar, si no le queréis dar, pues no le deis tampoco. Voy a pedir nada por un vídeo de quejas, porque al final me estoy quejando. Y nada, chicos, un abrazo y chao. ¡Gracias! ¡Gracias!